Sí, este año para el festejo del Día de la Bandera, que en realidad empezaba un poquito antes, los chicos participaron de un concurso para elegir la bandera que represente a esta institución. Y el día viernes, en el acto interno, presentamos la bandera. No solamente la bandera, sino los portadores de esta bandera, que bien estamos aprendiendo que los valores son importantísimos en la vida, no solamente en lo que el chico puede aprender y demostrar en notas, sino cómo es en la vida cotidiana, si es compañero, si es dado con los demás, si es espontáneo. Bueno, entonces también elegimos a los portadores, uno de cada grado, de cada sección, y bueno, van a ser los portadores de la bandera de la vez en adelante en todos los actos. ¿Cómo nació esta idea de tener una bandera propia? Bueno, nos pareció que nos faltaba algo, ya que nuestra escuela está en jornada ampliada y tenemos otra manera de ver a la educación. También nos parecía que aparte de la bandera nacional, la bandera de Santa Fe, deberíamos tener una propia. Bueno, entonces surgió que, bueno, así libremente, que los chicos se pudieran expresar en una hoja de dibujo y después lo elegimos entre un grupo de personas de cada institución y bueno, creo que salió la que bien nos representa porque tiene un poquito de todo. Los niños tomados de la mano, porque acá somos todos iguales. El color, la alegría y bueno, y las pompas, que son una cuestión así de los lunares de la alegría. Digamos que esta nueva bandera de la escuela salió como trabajo de los chicos en esta jornada ampliada, ¿no? Sí, en realidad se hizo en el turno de clases, la maestra de clases la hizo, pero sí, es una niña de quinto grado que ya hace del año pasado que está en jornada ampliada y bueno, y acá está plasmada en una bandera parecida a la del tamaño a la que tenemos, hecha en tela de gros, pintada por la maestra de plástica y bueno, y nos representa ahora en adelante. ¿Va a estar en todos los actos esta bandera acompañando, como decías, la bandera argentina y la bandera de Santa Fe? Sí, sí, y bueno, y los que la aporten son los chicos destacados por valores de cada grado. Las señas nos dijeron que tenía ese alumno y bueno, después entre todos se eligió al que más nos representaba, nos pareció en realidad. Y bueno, es un alumno de segundo grado. ¿Y van a ir variando los chicos, van a ir cambiando los chicos a lo largo del año que porten la bandera? Sí, 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 cada acto puede ser de acuerdo a los destacados, así porque aparte el reglamento, en realidad lo usamos poco, pero el reglamento dice que son los niños que se merezcan por alguna acción determinada, no solamente por el promedio de notas. Bueno, y acá lo estamos poniendo en práctica. ¿Te gustó la idea que tuvo la escuela de hacer participar a los alumnos, a los chicos? Sí, porque para mí era algo que representa a la escuela y que se... Que va a quedar para la escuela para siempre, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que pensaste en dibujar vos? Círculos. ¿Círculos? ¿Sí? ¿Círculos de todos colores? Sí. ¿Y después las personas que están agarradas de las manos, también se te ocurrió a vos? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Un chico de primero, segundo, tercero, cuarto, de primero a séptimo, que es como van creciendo. Muy bien. Muy buena la idea. ¿Y cuánto tiempo te llevó elaborar este dibujo? Dos días. Dos días. ¿Y cuando te enteraste que había sido vos la seleccionada? ¿Contenta? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y después cómo lo fueron trabajando? ¿Cómo lo fueron pintando? O a la bandera, ¿cómo lo fueron pintando? ¿Entre vos y la maestra? Bueno, cuando teníamos plástica lo hacía cada uno, lo empezamos un día y lo terminamos el otro día. Bien. ¿Y vos ya lo hiciste con los mismos colores que hoy está acá en la bandera? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta cómo quedó en la bandera? Sí. ¿Sí? ¿Quién es la profe? Contame quién es la señorita de plástica. Analía. O sea que ella fue también quien trabajó con vos. Sí. ¿Analía es el apellido? Crachín. Bueno, te felicitamos, Micaela. Realmente un hermoso trabajo que va a quedar ahora para siempre aquí en la escuela. Gracias. 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 Gracias.